Hola chicas y chicos, aquí DaleGod comentando una nueva misión en oro de GTA V de extraños y locos que se llama Paparazzi la cruda realidad y que tiene únicamente este punto Acción explosiva, mata a Beverly y a su banda de un disparo Pues venga, vamos a ver de qué forma reventamos a Beverly y a su grupo Venga va, vamos a por ello A ver, maldito Maldito Venga, vamos, vamos, rápido Toma, malditos Vale, perfecto Bueno, bueno Toma, malditos Malditos traidores Bueno, pues aquí tenéis la misión en oro de extraños y locos de Paparazzi la cruda realidad Bueno, ya habéis visto las dos formas que os podéis reventar al grupo de Beverly O un misilazo o con el lanzagranadas una granada Igual hay alguna vez que con el misil se os escapa y no matéis a los tres Pero bueno, en un dos o tres intentos seguro que lo conseguís de una de las dos formas Así que me alegro si os ha gustado esta misión en oro de GTA V de extraños y locos Suscribiros para no perderos ni una sola misión de GTA V de extraños y locos en oro Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos, gracias y adiós ¡Gracias!